Una wiki es una herramienta que posibilita la construcción de documentos colaborativos. Ingrese al curso. De clic sobre la wiki. En Moodle, ésta se identifica con un ícono que muestra el enlace de tres nodos. Este es el entorno de la wiki. Haremos el reconocimiento de sus herramientas. Título. Indica el nombre de la wiki. Descripción. Es el espacio donde se escribe el enunciado de la actividad de aprendizaje. Herramientas de la wiki. Ver. Visualiza tanto el enunciado de la wiki como el documento que se está creando. Editar. Esta función permite la creación y modificación del documento wiki a través de las diferentes opciones de edición disponibles en el editor de las actividades de Moodle. Dentro de la pestaña Editar también se encuentran los botones Guardar, Vista previa y Cancelar. Con el botón Guardar se salvan las actividades creadas, cambios y modificaciones. Con el botón Vista previa se previsualiza la actividad. Con el botón Cancelar se cancela la edición. Comentarios. Con esta función los participantes tienen la opción de hacer anotaciones en torno al documento colaborativo que se está creando. Historia. Esta pestaña presenta información acerca de los aportes de los participantes en el documento colaborativo. Mapa. Muestra el listado de páginas de la wiki ordenadas alfabéticamente. Ficheros. Muestra los archivos relacionados a la wiki. Estas herramientas se encuentran también en el panel de navegación. Una wiki en modo colaborativo posibilita la construcción colectiva de un solo documento. Una wiki individual proporciona un espacio personal de publicación. Cuando una wiki se configura en modo individual, esta presenta una pestaña desplegable a través de la cual se accede a las páginas wiki de cada uno de los participantes. Gracias. Gracias. Gracias.